Visite a Lucy Tejada Sáenz en el mural dedicado a las mujeres científicas en la Universidad Tecnológica de Pereira. Lucy Tejada Sáenz nació en Pereira, Colombia, en 1920. Destacada muralista, grabadora e investigadora pereirana, que dejó una huella significativa en el ámbito artístico del país, desafió los estereotipos de género en su época en que las mujeres estaban limitadas a roles domésticos y enfrentó resistencia en su carrera artística. Criada en una familia de artistas, encontró su vocación en el arte como medio de expresión. A pesar de las dificultades económicas, logró graduarse y luego estudió Bellas Artes en la Universidad Nacional de Bogotá con el apoyo del maestro Alejandro Obregón. Lucy Tejada se destacó en sus obras por el enfoque figurativo y su habilidad para representar temas como identidad, tradición, cultura y memoria. experimentó con diversos estilos y técnicas, desarrollando su propio lenguaje artístico para capturar la esencia de Colombia y su cultura. Debutó oficialmente en 1947 en el primer salón de artistas jóvenes de Colombia, donde obtuvo el segundo puesto y se hizo popular. Viajó a Europa para enriquecer su formación. A lo largo de su vida, exhibió sus obras en Colombia y el mundo. Obtuvo más de 12 premios en pintura y dibujo. Recibió la medalla al mérito cultural en reconocimiento a su contribución al arte colombiano durante más de cinco décadas. Mujeres científicas. Encuéntrelas en el túnel que conecta el bloque 4 de Ingeniería Mecánica y el bloque 15 del CIDT Formación Avanzada.